Hoy en oración, quiero preguntar Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor. Sé como eres tú, servidor de los demás, dime cómo, en qué lugar, te hago falta más. Dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero aprender de ti, saber amar. Quiero seguir, tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti. Sé como eres tú, servidor de los demás, dime cómo, en qué lugar, te hago falta más. Dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero aprender de ti, saber amar. Quiero aprender de ti, saber amar. Dime Señor, en qué gustoENTo vamos a pensar ti, saber amar.